Remedio con canela, propóleo, peladura de limón y miel para subir las defensas Todos sabemos cuáles son los primeros síntomas de una enfermedad aguda, fatiga, fiebre, congestión, tos, mucosidad, dolor, etc. Cuando empezamos a sentirlos es el momento para subir las defensas con remedios naturales y prevenir que la enfermedad tome fuerza. Descubre en este artículo un excelente remedio para subir las defensas a base de canela de ceilán, propóleo, peladura de limón y miel de abeja. La importancia de prevenir. Si tomáramos conciencia de lo importante que es prevenir en vez de curar, viviríamos con una mejor calidad de vida. También con menos preocupaciones y sin necesidad de tomar tantos medicamentos. La clave está en una alimentación equilibrada y natural y los remedios adecuados en cada momento. Si los tomamos antes de padecer la enfermedad, o bien justo cuando notamos los primeros síntomas, es posible que podamos superarla en cuestión de horas. Subir las defensas de manera natural. Muchas personas no creen en la medicina natural a la hora de curar enfermedades. No obstante, sí que opinan que podría ser útil para prevenirlas. Los remedios naturales están llenos de nutrientes y contienen, además, toda la energía positiva y curativa de la naturaleza. Por este motivo debemos tomar a menudo algunos de ellos, ya que nos ayudan a subir las defensas de manera natural. La canela es una especie con muchas propiedades para la salud. En este caso, esta dulce y aromática corteza nos ayuda a estimular el organismo y a aumentar la energía. Casos de resfriados y gripes, también tiene propiedades anti-inflamatorias y expectorantes que previenen y tratan las enfermedades respiratorias. No obstante, recomendamos optar por la variedad de Ceylan, que es la más curativa. Propolio. El propolio es el antibiótico natural por excelencia. Tiene todas las ventajas de la medicina natural, es muy potente y, además, evitamos los efectos secundarios de los antibióticos convencionales, que alteran nuestra flora intestinal. Propolio. El propolio es un gran anticiético, antiviral, antibacteriano y antiinflamatorio que funciona como inmunoestimulante. También es antioxidante, analgésico remineralizante. Por lo tanto, es ideal para casos de infecciones, dolores y todo tipo de molestias. Casos puntuales se pueden tomar 5 gotas de propolio cada hora hasta notar mejoría. No obstante, en este remedio proponemos una mezcla de ingredientes todavía más potente. Peladura de limón. El limón es un superalimento. No obstante, lo que no sabemos es que en su peladura se esconden todavía más propiedades que en la pulpa. Destaca por su alto contenido en vitamina C, la cual actúa como fortalecedora del sistema inmunitario. No obstante, debemos elegir siempre limones ecológicos para que la peladura esté libre de pesticidas y ceras. Miel de abeja. La miel de abeja es la base de este remedio. Es excelente para el sistema inmunitario, así como para todo tipo de afecciones de garganta. Es antibiótica, antiviral y antioxidante, y nos permite mezclar diferentes remedios sin que se estropeen, además de dar un delicioso dulzor. No puede faltar en nuestra dieta saludable. Preparación del remedio. Ingredientes. A continuación detallamos los ingredientes que necesitamos para preparar este remedio para tomar durante una semana. 5 cucharadas de canela de ceilán, 50 g. 3 cucharadas de extracto de propóleo, 51 g. La ralladura es de la peladura es de un limón ecológico, solo la parte amarilla. 7 cucharadas de miel de abeja, 175 g. Preparación. Si fuese necesario, calentaremos un poco la miel de abeja al baño María para que esté líquida y se pueda mezclar bien con el resto de ingredientes. Añadiremos el propóleo y removeremos para que se integre con la miel. A continuación, añadiremos la peladura de limón rallada y la canela. Mezclaremos bien. No es necesario conservarlo en la nevera, ya que la miel de abeja actúa como conservante natural. No obstante, deberemos tomarlo en los días siguientes. ¿Cómo lo tomamos? Tomaremos este remedio a modo de una cucharadita, unos 10 g, media hora antes de cada comida. Sola o bien con un poco de agua caliente o infusión. Podemos tomar este remedio a modo preventivo, durante uno o varios días hasta notar mejoría. No recomendamos tomarlo más de 7 días seguidos, ya que es un tratamiento puntual para reforzar el sistema inmunitario. ¡Gracias! 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 Gracias.